¡Suscríbete al canal! 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 Ay, cabrón, iba a girar y son TNTs Ay, qué puta madre Bueno, mínimo me regresan desde acá Ok, está muy fluido el juego, chico Yo dije, va a estar un poquito lento y eso No, está muy fluido Y cuenta que estoy jugando con los joysticks Bueno, con el joystick Ay, puta madre Y aunque tenga esta madre, como que no se ve muy bien Me refiero a de las arañas A ver, esto se giro, porque si no, me mata y... Ah, ya tengo un doble salto, papi Ah, webu Ah, webu, mira, ya tengo un doble salto, mira Ah, webu Verga Tan rápido, no mames, pero si aguanten Apenas vamos empezando ¿Quién chingados son esos vatos? Ah, webu, papi Ah, chinga ¿Una gema? Viejo, ya conseguimos una gema Pero, ¿vieron eso? O sea Ah, no se me... no me marca aquí No me ponen marcador A ver, aquí se me lo pone Miren esto Abajo de las guompas Aparece una gema ¿Cuántas cajas son? Las vidas ¿Y cuántas muertes tienes? Y no me he percatado de eso O sea, te van a contar Cuántas muertes has tenido Y eso Y se me hace que también Si mueres varias veces No te van a dar un cierto tipo de gema Por lo que supe También te van a contar Las guompas Las manzanitas Así que ¡Vota la huea! Y de las cajas Vamos apenas a la mitad Los colores están muy alegres Chicos, la neta Me están gustando mucho Los colores La animación Si se sigue sintiendo Que es el Crash original ¿Eh? A ver, si puedo girar A ver ¡Ay, cabrón! ¡Órale, wey! Perdón, no estoy ocupando Un doble salto Pero es que Como estoy jugando El Crash Bandicoot De este uno Pues Se me olvida Que tengo un doble salto Oh, cierto Hablando del Crash Espérate, espérate Espérate, espérate Aquí hay un bonus Cierto Hablando de lo del Crash Chicos No se espanten Si lo va a seguir jugando Pero pues Aguánteme tantito Ya quería jugar el Crash Chicos Están viendo que apenas Lo pude conseguir ayer No lo pude instalar Porque no fui al trabajo A ver, vamos a ver Como que pase Ok Aquí te están dando Muchas Muchas pistas Para que puedas Pasar el nivel ¿Qué pasa si no lo muevo a Crash? A ver No te muevas No, pues no sé nada El conchito No, a ver Viejo, mira Ahí te va diciendo Viejo, se con la sección Te dan más gemas ¿Ya llevo dos gemas? ¿Ya llevo dos gemas? Loro desbloqueado Carrera secundaria Ah, buenísima papi Miren esto Qué bonito La iluminación Yo quería Así Así yo me imaginaba Que iba a ser El Twin Sanity Cuando lo vi Cuando lo vi Cuando lo vi Me imaginé Que ibas a pasar por huevas Y me iluminara Así bien bonito Pero pues ya sabes No lo pueden terminar Así que huevos Y me caigo al ácido Puta madre Bueno, el agua Llevo tres muertes Ya perdí a mi alma Ah no, aquí estaba Mi alma Les digo Ahorita voy nomás A jugar así los juegos Chicos Sin, este Sin necesitarle mucho Pero aquí también puede haber Lo bonito Lo hermoso Lo suculento Y lo delicioso Que está el juego Y mira nomás En los En las wumpas Digo en las wumpas En los checkpoints Te dan wumpas papá Qué bonito Ah, puedo mover la cámara Weón Puedes mover la cam Weón Puta la madre Me estoy mojando Estoy Está la weón Estoy excitado Como no tiene ni idea Camíndale Crash Camíndale Mira la imagen del trailer Weón No mames Tú qué dices Crash A ver Vamos a ver Una animación de Crash De que no se mueva Mira Les sigo diciendo Voy a seguir subiendo Los Crash Bandicoot Chicos Pero los voy a seguir así Metiendo uno Tras de otro El Crash Bandicoot 1 Va a seguir Teniendo el título En camino El Crash Bandicoot 4 No hay pedo Pero los demás Crash Bandicoot Chicos Van a seguirle Van a seguirle Para poder Continuar la historia Y puedan verlo bien Así que no se desesperen Aguas 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 Papi Aguas 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 No me cuentan Que se va a caer La plataforma Vale Está bien Está rico Llevamos 12 minutos Grabados Por lo que me dice Aquí mi grabación De voz Ya tenemos Las 3 gemas Papi Ya tenemos Las 3 gemas No mames Me van a regresar Desde el principio ¿Verdad? Ah no irá Había un chacón ahí No me acuerdo Vale Sáquese A ver Vamos a darle Viejo Está igual de complicado Que los demás Crash Ay Imbécil Bueno No mames Ay Gui Cerca Estuvo cerca Aunque si siento Que se resbala Un poco El crash No lo voy a negar Hay como que Momentos En las que Me pongo en la orilla Y si siento Que me voy a caer También eso si Tienes que pegarte Mucho a la pared Porque el crash También como que Tiene la mañina De que se viene Para acá Como los juegos Este De Incent Y Eso es lo que Sientes De que Cuando rompe Las cajas Lo siento Muy lento Ah chinga Puta madre Vamos a empezar De nuevo Crash No mames ¿Dónde estaban Las demás Cuatro cajas Weón Nivel completado Ah A ver Dice Gemas Gemas Y aspecto Las gemas Desbloquean aspectos Para conseguir gemas Rompe cajas Consigue frutas Bumpa Busca en lugares Oscuros Supera niveles Con tres vidas O menos Ah puta madre Pero mira Esa coco artista Weón Esa coco artista Es hermosa La quiero La quiero Weón La quiero Y al parecer En el primer nivel Chicos Es para lo que El aspecto De pollo Ah ya Estuve así Así de conseguir Cuatro gemas Puta la wea Vámonos Crash Está rico Está rico Está rico Ah ya vamos a conseguir La primera máscara La primera máscara cuántica Oh weón Perdón chicos Ando malo de la garganta Aquí no hubieran visto Si hubiera grabado Lo de El Fortnite Con el Dax Y con el Starlord No mames Me hubiera ahogado No mames Viejo En cambio En las animaciones Se siente como El Crash El ¿Cómo decirlo? El Crash Bandicoot Original Ah mira Ah mira Si se ven las vidas Vamos a darle Vamos a darle Papi Vamos a darle Canela Canelita Ah huevos Esa garra A ver Déjame subirme Hasta arriba No hay nada Ahí está Ahí está El modo artístico De cómo se ve Y eso Está muy chido Y por lo que vi El diseñador De estilo De animación Es un real Ay cabrón Ah ah Mi patita Puta madre El diseñador El diseñador Del juego Bueno Para diseñar Al parecer Es un real Lo cual está muy chido Chicos Se me está gustando Bastante Porque para los que no sepan El real Bueno En sí Sí A ver Ah Si es cierto Que se me puede Puta madre Se me están olvidando Muchas cosas De Crash Y eso Y eso Yo no soy casual Wey A ver si Ah Entonces las Wompas gordas Te dan este Ay wey Ay wey Ay wey Son manos Viejo Son manos Especulón No sé por qué Pero tengo la sensación Como si fuera una combinación Del De los Juegos de Crash Bandico De cuevas Ah Puta madre Gira en el lugar O sea Tengo la sensación Como si subieran Las pistas De la del A ver Vamos a ver Si me las cuento Espera Espera Ahí está Eran 18 Si si me las cuento Cuando explotan Como el original A huevo Ay wey 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 No agarra Todas las Wompas Maldición Puta madre Tengo una notificación Espere Un momentito Aguanten Son notificaciones De Yoto Vamos a darle A ver Que dice Opciones Pasa y juega Ah bueno Por el momento Llevamos una muerte Así que vamos bien Se supone Que no tengo Que morir Más veces A ver Aguanta 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 Vale Sáquese Otra madre Otra madre No esperen Me estoy poniendo nervioso Espérense Aguanten Mira Está una rata Fantasma Viejo Una rata Fantasma Fantasma Vamos a darle Por acá Listo Tienes 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 Puta madre Tengo que agarrar Todas las Tengo que agarrar Todas las cajas ¿Verdad? Cerca 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 Oh no mames Ay carajo 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 Ay no me voy a tener que hacer todo el nivel Bueno saben que mejor iré Vamos a jugar en modo historia No voy a concentrarme en esto Tal vez lo hagan otro juego Ya Porque se me olvidaba que no quiero buscar el 100% Quiero jugar lo normal Y mira esa máscara bonita A ver vamos a acercarnos despacito Camina La voz de Crash Ok Como lo original Oh shit Ay se quedó evitando Crash Ay wey Ah yo podía jugar No mames Avisen primero Pensé que era la cinemática No mames Ah una gema Una gema Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ya se conseguí la gema Ya ya me vale madres Ah 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 Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Ah huevo Puta la huevo Se me salió un pedo huevón Vámonos vámonos No mames Sigue vivo Sigue vivo esta chingadera Sigue vivo Ah 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 no mames Esa madre me Puta madre Esa madre está chisada huevón No mames Aquí no No mames Se me fue una caja Ay huevos Ay wey No mames No mames Espérate tantito Aguántame Quiero un respiro No no Espérate Pinche crash Me la deja de intoxicarte Te voy Ni modo 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 Uy Verga Ay no mames Vámonos No mames Ah mira no más 87% de Womp Ay vale Que eso Te daban la skin De Coco Puta madre Yo quería esa skin Ah pero necesito 6 gemas Espera No necesito Completarla todas Me faltan todas las cajas Y al parecer Creo que voy a necesitar Las cajas Pero cuando tenga Todas las máscaras Este Todas las máscaras Cuánticas De 85 Pude haber conseguido 5 wey 5 gemas Puta la mía Pensé que íbamos a regresar Con este wey De La máscara cuántica No 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 ni hablar Ni el único Coco Coco Y la tiene gafas Oye que sexy Quítamelo Quítamelo Crash ¿Quién es este? Lani Loli Si las máscaras cuánticas Regresaron Aku ¿Cómo es Es una Grieta cuántica? Parece ser una puerta Entre dimensiones Sí Y no debería estar abierta Hay que cruzarla Buscar a mis hermanos Y solucionar esto Antes de que algún Tarado con un plan Y un ego desmedido Haga algo muy tonto Sin saberlo Sin saberlo Ucauca nos allanó El camino Al futuro Cuando mi generador De grietas Este listo Dominaremos La totalidad Del tiempo Y el espacio Tío Engine Embryo Querían hablarme Sobre algunos De sus proyectos Maestro Mi aparato mecánico Hipnotizará A un ejército Y mi poción Me hará Los hará Invencibles Claro Sí Seguro Diviértanse Con sus Pistolas De rayos Apresuren El paso Según mis cálculos El enemigo Ya obra En nuestra Contra Y nosotros Vamos a Premalecer Puta la huella Ay que rico ¿Vieron ese doblaje Papá? Ay No lo puedo creer Literalmente Acabo de ir Ay Weón Puta la huella Está chido El doblaje Aunque No voy a negarlo No me gusta la voz De De este Ay ¿Cómo se llama? El güey del pinche meteorito En la cabeza Digo de cohete Ah Mira Si estaba a ver el mapa Puta la huella Está del asco Mapa dimensional Los demás bienvenidas Al mapa dimensional Aquí puedes elegir El nivel que quieras jugar Seleccionando a Crash O a Coco Cambia de aspecto O repite el nivel Para enfrentarlos A las pruebas Contra el reloj Excelente Gracias papi Ok Al parecer Terminé el nivel De prueba No mames No mames No mames Tengo bigote Tan rápido Ya vamos a Espera Quiero a Coco Quiero a Coco Quiero a Coco Quiero jugar con Coco Juega Oh Ya puedo Voy a poder desbloquearse Consigo Puta madre Son seis gemas Tierras peligrosas Años 2084 What? Supera el nivel Desbloqueando Ah cabrón Oh si le llegó Mi Whatsapp A la Coco Vamos a darle Con la Coco Que sea un ratito Viejo Hecho polvo O sea Es el año 2084 Ya sabemos Que año es En el de Crash Incentral Bueno Crash Carreras Sabemos que Es el año 2084 Así que Ya tenemos Un caso resuelto Pero vamos a ver Por qué está así Por qué viajamos Al futuro ¿Qué pasó? Vaya ¿Animación? Y con las máscaras Cerraremos las grietas Correcto Mi hermano acá No está por aquí En algún lado Bienvenidos al show Palitmáginas Buscan su preciada máscara Ese es el tonto Del que hablaba Relájate Ya establecimos Una dinámica En la que luchamos Y pierdes Esta vez no Tengo un pase especial Para invitarlos A conocer Bien despertas A mi arma De percusión Masiva Listos Para la acción Viejo Qué chido Qué chido O sea Literalmente Se burlan en su cara De esos vatos De que ya los han vencido Antes A ver Dice que conlleva Ah Entonces conlleva Servir para esto Ok Puedo cambiar Entre dimensiones Por lo que veo Puta la huea Va a ser difícil esto Viejo Me estoy mojando En serio Ok Entonces Ya pude saber De que El vato Este Engine Ah pendejo Perdón Coco Ah Nomás me regresaron Hasta acá Puta madre Bueno Que ya lo dije ¿Por qué voy a agarrar Todas las cajas? O sea Vamos a irnos Al modo normal Ah No No Ay Cerca Cerca Vamos a irnos Al modo normal Así O sea Vamos a jugar El juego Tranquilitos Sin que vaya Haber pedos Perdón Creo que no me haces daño Ah Ya vi por qué era eso Uy 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 Entonces Se puede decir Que Este Ay Siempre se me olvidan Nando de este vato Engine Creo que se llamaba Ah pendejo Esta madre Dos muertes Engine Es el causante De Se puede decir Que de esta dimensión Espérate Lo voy a brincar La brinca ¿Cómo? Ok Brinca dos veces Bueno Bueno y también ya sabemos Que el vato Se llama Este ¿Cómo era Jingyang? ¿O Jingyuan? A ver Brinca dos veces Ahí está Una Dos Vamos Uy hueón Si ya sé Si ya sé Que las necesitas Se pueden atacarlas Bro Cajas de metal Uy Ese va a estar Algo difícil Mantén Y hace el doble Santo A ver Ah creo que se refiere A esto Si se refiere A esto Pero saben Que voy a hacer El Cambio aquí Ah que pendejo No pasó Una Ah Puta la hueá A ver No No importa Pensé que iba a ser Ay Cuatro Ya valí Verga Ya no me van a dar La skin Puta madre Ya perdí un chingo De vidas Una Dos Se imaginan Que aquí cuentan La historia Del vato este Del tiburón este Que fue cancelado Para el juego De carreras De Crash Team Racing Si lo meten aquí Uy papá Mojadísimo Extremo A ver Vamos a cambiar aquí Vemos acá Vemos acá Vemos aquí No me ames Uy uy Ay cerca Si es un poquito complicado Por favor Oh entonces Viejo Nos va a estar hablando Eso está chido Mira Coco Viejo Se ve tan chida jugando Ah ok Para colgarme ¿Qué es esto? Ok Vamos 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 Ok Aquí en esta parte No está tan complicado Así que Pero pues tomando en cuenta Que apenas es el primer nivel Esta madre Bueno Eso está complicado Listo A ver Ay Me dan los sentones Bien ricos Vamos Perdón Perdón Si le tosé Al micrófono Ay no mames Ok Si Sigue siendo el mismo impacto Lo cual no lo hicieron En el Crash original En el Minecraft Aquí se lo pudieron hacer El impacto De que Puta la hueá Esto va a estar difícil Esto va a estar difícil Esto va a ser difícil Uy Uy Concha Tu madre Una Dos Ya estoy con eso Ay wey Ay wey Aquí ya empieza a Complicarse un poquito Puta madre Ay no sabía que hacer Tres vidas Ok Vamos a intentar romperla de acá Porque creo que es una vida No mames No se puede hacer Vamos a romper este Y vamonos Si les digo Ahorita no voy a querer No se esperen de que Esté consiguiendo Todas las gemas Pero es que Chicos Es muy fácil Consiguirlo todo La neta Nada más Creo que Creo que es complicado Alguna sesión Así que ya conseguí una gema Lo cual Me gusta saber De que ahora no van a ser Que consigas dos O tres gemas Ahora vas a conseguir Más gemas Aparte las Las Este contrarreloj O sea van a ser Las contrarreloj Van a ser las cajas normales Ah Ah puta madre Ah Cerca 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 Bueno muerto por pendejo Lo lo he desbloqueado Listo Listo ya tengo una vida Vámonos Ay wey Ay wey Que pedo Por que brincaste Es coco Ok no agarres cajas Ok no agarres cajas 20 En serio se ve muy chido El nivel Se ve la tierra Se ve O sea me refiero Del polvo Se ve que tiene Mucha contaminación Lo cual O sea bastante chido Pero de aquí Aquí brincamos Si 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 Agarres cajas Listo Ay wey Uy wey Que pedo que era esa madre Espera 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 ¿Era un bonus? ¿Era un bonus? Si era un bonus Wey Ni me lo iba a saltar Puta la vaina Necesito vidas Ya casi estamos cerca De cumplir la meta Oh Me dieron aquí La máscara cuántica Ah puta madre Es que no se logra Bueno Es que estoy muy lejos De mi pantalla Se puede decir chicos Y no alcanzo a ver eso Ah puta madre Está complicado Está bastante complicado Pero les digo Ahorita Tenemos que ver Esto Creo que nada más Termino este nivel Chicos Y ya Tíbuloncito Tiburoncín UAA Vamos a romper esto Por aquí papi Ay wey Ay wey No no mames Vamos a Centones de los ricos Este rico papi ¿Hay un tiburón? Había un tiburón Ah mira Aquí viene la caja Puta madre Uy wey Uy vos papá Uy vos Mira Mira desgraciado Uy Ah si es cierto Aquí era un nivel difícil Si no mal recuerdo Era por esto Era por esto Gracias Vamos a agarrar aquí Ah puta madre Vámonos ya Ah se me está tapando la nariz Vamos a agarrar aquí Por acá Es que créanme chicos Es algo complicado Por el hecho de que Es Uno dos Si Listo Si Uy wey Es que es complicado Chicos Porque Obviamente Nain está acostumbrado A que Crash Esté pasando así Por dimensiones Y apriétala Y apriétala Cada rato No estamos Nain está acostumbrado En serio Listo Otro nivel pasado Ah wey Ah Estoy haciendo los besos Del burno Mira Ay papá Finche coco Mira Y es como de ¿Quieres regresar con Chito Mare? Pues no Vámonos Me dio un like Me dio un like Ah Va para dimensionar Pero un momento Ya voy a enfrentarme Contra este wey Ah no Ah no Si es cierto Va para dimensionar Me está mostrando Cuáles son los niveles Ok A ver A ver A ver Por lo que veo Son A ver Ahí está Engine Ok Ah si No se si es mi imaginación Chicos O no se si tengo que llegar High CSE Al ladito de Engine Pero Ah miren No tengo nada Tengo 3% Tengo el 3% El 3% Puta la wea Tienes peligrosos En el año 2084 A ver No se como se llama Este Compran Compactando a Crash Ok chicos Por lo que veo El juego está chido No hay ningún problema Está bastante entretenido Y tiene muchas cosas Pero lo voy a dejar hasta aquí chicos Ya voy a cumplir los 40 minutos Espero que les haya gustado La neta Está muy Muy chido El juego Siento que los niveles Están muy cortitos Pero respectivamente De Islas se puede decir Porque para mi son islas Pero está chido Ya está chido No hay ningún problema Vamos a regresar al menú No tengo para guardar Salía de la pantalla el título Va Tauna Güey Ahí están todos los Viejos Y van a ser nuestros aliados Puta la wea Va a estar muy bueno el juego Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este juego Digo Este video La neta voy a seguirle Voy a seguirle Está muy chido Y pues ya Vamos a continuarle Después vamos a repetir Ese nivel en el siguiente capítulo Y sin más chicos Muchas gracias Para los que me acompañaron Y por los que quisieron Así el gameplay Para que puedas subirlo Con más rapidez Mientras sigo subiendo Los demás capítulos de Crash Así que muchas gracias Y bueno chicos Sin más Yo soy Heraldo Koi Tu maldito Senpai Como suena